Y en Venezuela celebrarán elecciones y serán el 28 de julio, ya es oficial. A ver qué elecciones. Esto lo hizo oficial el Consejo Nacional de Electoral Venezolano. A ver qué elecciones. Sí, fecha que por cierto, Ciro, coincide con el natalicio del expresidente Hugo Chávez. No, güey, no, güey. Quienes decidan postularse lo tienen que hacer en los próximos 15 días, en 15 días, del 21 al 25 de marzo. A ver si. Para nadie sorpresa que Nicolás Maduro vaya a buscar la reelección. Ya lleva 11 años en el poder. Hoy compartió, por cierto, este mensaje en sus redes sociales tras acudir al lanzamiento de un nuevo programa de gobierno al que denominó La Esperanza está en la calle. Seguiremos adelante con la gran misión Igualdad y Justicia Social. Hugo Chávez acompañó el mensaje con este video de cómo lo recibieron sus simpatizantes en un anfiteatro. También es un look, también es un disco rayado. Sí, en efecto. Lo incierto es quién será, la o el candidato presidencial de oposición. Incierto porque la ganadora de las elecciones primarias de octubre, María Corina Machado, fue inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia hace dos meses. Ella insiste en sus aspiraciones. Así lo dijo hoy durante este meeting en la provincia de Mérida. Yo recibí el mandato de conducir a este país a unas elecciones limpias y libres. Estoy comprometida a llegar hasta el final. Y según las imágenes de este meeting, sigue teniendo un fuerte apoyo como candidato opositor. Vamos a ver qué pasa. Faltan cuatro meses. Bueno, gracias. Gracias, Claudia.